No queda tiempo para entender que los engaños salen muy caros por el placer Todo respeto no juzgaré Pero ahora lloras, enfrente mío quieres volver De aquí no sale ni una ilusión Date la vuelta, vete muy lejos con tu razón No estoy sufriendo por lo que sé Pero tan solo, siendo tan grande, ¿qué voy a hacer? Devuélveme el tiempo perdido La vida pasada que llevas contigo Quiero a ti todas las mañanas Que llevo perdida por no haber dormido No queda tiempo para entender Que los engaños salen muy caros por el placer